Buenas tardes, todo el mundo, mi nombre es Sanía, soy de la cocina. Pero voy a decir algo muy importante de mi identidad nueva, que es que soy estudiante también de la Universidad de Barcelona, como un elemento reciente, adquirido, por lo cual he luchado muchísimo, con lo cual también me voy a presentar de esa forma, que es, ante todo, colaboradora de Grasud, pero también nueva estudiante de esta casa de estudios, así que muy feliz por cómo interseccionan todas las partes y elementos de mi identidad el día de hoy. Lo que voy a presentar hoy es información, son pensamientos, son discusiones que pueden encontrar en la página web de Grasud, es un artículo que escribí sobre turismo reproductivo, que es el objeto de mi disertación del día de hoy, y que está conectada con mi trabajo de campo en mis estudios de maestría en la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. Voy a tener que hacer una pequeña interacción, que es que es un tema muy, muy, muy complejo, que implica discusiones, quizás para algunas personas esto les toca fibras, y moviliza, sensibiliza, genera resistencias. Estamos para conversar al respecto. Y, por supuesto, sepan que yo no voy a plantear una discusión salgada, me voy a plantear un posicionamiento estricto, porque en principio no lo tengo ni hecho en términos personales, así que tampoco me gustaría ser hipócrita y plantear un enfoque cejado, porque yo no lo tengo tampoco. Así que, mientras sea desde el respeto y una perspectiva de género y de derechos, me parece que está bueno que podamos tener esta discusión aquí. Habiendo hecho esta pequeña aclaración, me gustaría plantearles la siguiente situación. Imagínense que van a tomar un café con una amiga que no ven hace mucho tiempo. Es alguien con quien ustedes tienen un vínculo interesante, sólido, pero bueno, vieron cómo son las cosas que durante mucho tiempo puede ser que no veas a alguien. Entonces, resulta que cuando vos llegas al café, te encuentras, te encuentras, perdón, es muy argentinizado mi acento, te encuentras con que esa persona tiene, esa mujer tiene un bebé en brazos. Y ahí empezás a capturar, vieron como el meme ese de la señora rubia con el pizarrón y los números, y vos empezás a decir, pero si no la vi embarazada, no supe que hubiese iniciado un proceso de adopción y nada por el estilo, ¿cómo puede ser? ¿Será su sobrino o su sobrina? Y decís, no, no, es su hijo o es su hija. En esta situación hipotética, ustedes están en el bar, no saben bien cómo preguntarle a su amiga lo que era, lo que tenía en brazo, porque claramente no era un robo, sino que era efectivamente alguien que es parte de su familia, y ahí les cuenta esta persona que efectivamente es su hija, y que esa hija había nacido a partir del vientre de otra mujer. Ese vientre y esa mujer no viven en su país, sino que había tenido que viajar, primero a otro lugar, a realizar tratamientos de fertilidad. Una vez que esos tratamientos no funcionaron, había tenido que transportar sus embriones, es decir, la unión entre el esperma, en este caso su marido, y sus propios óvulos, es decir, que había una empresa encargada y con la tecnología suficiente como para hacer este tipo de transporte tan específico, hacia otro país, en donde el proceso de prestación por sustitución, que es la categoría que voy a utilizar yo para hablar sobre esta práctica, está permitido. Y que efectivamente ese bebé había nacido en un tercer territorio. Entonces tenemos el país de residencia, tenemos también el país en donde se realizan los tratamientos, y luego el país en donde el parto, la gestación y el parto suceden. Este proceso, esta práctica, se inscribe dentro de lo que aquí voy a presentar como turismo reproductivo. Esta es la organización, como para que no tengan ansiedad y sepan más o menos cómo va a estar organizada la presentación. Esta va a ser, en resumidas cuentas, los distintos elementos, las distintas líneas sobre las cuales estaré hablando en el día del turismo reproductivo, bioeconomías globales, qué será eso, bueno, explotación versus autonomía y el uso político del lenguaje. Para empezar entonces, cuando hablamos de turismo reproductivo, podemos llegar a definirlo de vuelta. Yo dije que no tengo una posición al respecto, pero las palabras que voy a usar en esta presentación dan cuenta de ciertos debates en los que sí estoy dispuesta a introducir. El turismo reproductivo, particularmente, lo podemos definir como un tipo de turismo que se encuentra dentro del turismo sanitario, en donde alguien o alienes van a buscar en otro territorio algo que no pueden conseguir en el propio. Esto es en función, como dice aquí, de reglamentos prohibidos en su país de residencia, como sucede en muchos países. Entonces, cuando hablo de gestación por sustitución, hay otros lugares, otras personas, académicos, académicas, intelectuales que hablan de alquiler de vientres, subrobación de vientres, madres subrogadas, maternidades subrogadas, maternidades por sustitución, etc. Después voy a explicar un poquito más por qué yo hablo de gestación por sustitución. Entonces, como decía, hay ciertos tratamientos que no están permitidos en algunos países, por eso se decide, persona o pareja deciden ir a buscarlos a otros espacios en donde sí están permitidos. Se buscan también clínicas, sanautorios, hospitales que ofrezcan procedimientos que son interpretados como de mejor calidad, listas de espera de menor magnitud e incluso procedimientos con menores costos. Todo esto, entonces, es lo que hace que una persona o una pareja vayan a buscar este tipo de tratamientos, o realicen este tipo de tratamientos en otros espacios. ¿Por qué es que se hace? Bueno, porque no puedo tener hijos e hijas, porque no me interesa, porque el proceso de la gestación, por supuesto, porque no quiero atravesar el proceso de embarazo, porque no se puede, no se tiene la edad, etc. Entonces, estas facilidades proveen un territorio fértil, valga la redundancia, para realizar los tratamientos. Una, yo no lo dije, otra cosa más de mi identidad, yo soy antropóloga, entonces el tema de las categorías nativas son fundamentales para entender, por lo menos, cómo quienes forman parte de estos universos, conciben y nombran a las prácticas que llevan adelante. Entonces, un poco, esta idea de tomar el pasaporte y agrandar la familia, parte de una categoría nativa, o sea, de las palabras que usaron mis interlocutores e interlocutoras cuando realicé el trabajo de campo. De hecho, una de las personas que yo entrevisté me comentaba que ella había ido a buscar a su bebé. Entonces, un poco está esta idea de como armar las maletas e irse de viaje, bueno, esto tenía que ver con agarrar el pasaporte, el local, porque ahí, bueno, ya nos metemos en la parte de bioeconomía global. Hay países en donde los procesos de gestación por sustitución están permitidos, y eso habilita no solamente la gestación y el parto de una criatura, sino también que vos venís con un pasaporte de un país extranjero, con todas las posibilidades en términos de ciudadanía de primera, si se quiere, que podría implicar, ¿no? O sea, yo no solamente vengo con un bebé, sino que también que traigo su pasaporte. De ese país, que implica otro tipo de posibilidades, bajo la idiosincrasia o el pensamiento de quien está realizando esta práctica. De hecho, un poco este comentario de ir a buscar al bebé viene de la mano de que cuando estoy hablando con esta entrevistada, me comenta que una de sus hijas le había preguntado cómo podía ser que estaban yendo a buscar a su hermana, ¿no? Porque efectivamente había sucedido, es una familia de hijos y de hijas en donde toda la descendencia había sido producto, si se quiere, de este procedimiento. Entonces, cuando la hija mayor pregunta cómo puede ser, mamá, pero vos no estuviste nunca embarazada, entonces ahí medio que él explica y dice no, estamos yendo a buscar a tu hermanita, ¿no? Y un poco de ahí vienen estas categorías. Ahora, el punto de las bioeconomías globales y por qué la relevancia del turismo reproductivo tiene que ver con que no solamente es una práctica que se presta a la discusión, supongo que cada quien en este momento debe estar pensando esta loca está hablando sobre un tema que es muy polémico o quizás alguien dice no puedo creer que le estén dando lugar a este tipo de discusión para mí está bueno que hablemos de todas las cosas posibles pero sobre todo que implica un marco global, ¿no? O sea, como les decía recién, en este caso particular hay una triangulación entre distintos países que exige una circulación de pasaportes, de vidas, de dinero y de embriones en el marco del sistema global. Entonces existirán, por ejemplo, ciertas economías que en alguna medida dependerán o estarán atravesadas por la potencialidad de efectivizar estas prácticas. Aquí armé un cuadrito con cuánto vale más o menos realizar esta práctica en particular estimado en euros en función de los países en donde esto está permitido. Aclaro, Estados Unidos, esto no está permitido en todos los países sino en algunos estados solamente teniendo en cuenta el nivel federal que tiene Estados Unidos. Y en relación con esto, y en esto le voy a dar crédito a cada compañera que me estuvo ofreciendo distintos artículos al respecto aparece la guerra de Ucrania. Ucrania tiene permitida la gestación por sustitución para parejas internacionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando estás esperando a ir a buscar a tu bebé y explota una guerra? Se dieron situaciones como estas en donde se armaban como si fueran sanatorios, salitas improvisadas para todos estos bebés y todas estas bebés que habían sido producto o que habían nacido por la gestación por sustitución. Y bueno, las problemáticas diplomáticas, ¿no? De hecho, en Argentina, por ejemplo, el canciller en ese momento, Santiago Cafiero, salió a aclarar que ya están en viaje las 10 familias que estaban esperando a sus bebés y vos entrabas a Instagram y te encontrabas con todas las críticas que había debajo. ¿Cómo puede ser? ¿Que habiliten esto? ¿El Estado de este sistema? Bueno, todo esto es parte de la problemática que tiene esta práctica. Y lo que me parecía interesante de traer esta nota a población es y creo que tenía que ver un poco con la disertación anterior que estuvo súper interesante y es ubicar en un contexto todo esto, ¿no? Porque de la misma manera que nos tenemos que preguntar qué tipo de turista lleva adelante ciertas prácticas, hay que comprender, bueno, la gestación por sustitución, el turismo reproductivo. En qué contexto se inscriben, qué implica, qué dinero moviliza, quiénes son las entidades que están detrás, y no lo quiero pensar en términos complóticos, pero sí para tener en consideración, qué industrias se benefician por este tipo de prácticas, qué laboratorios fomentan investigaciones que devienen en este tipo de partos, qué empresas, qué agencias son las que facilitan estas prácticas, estas conductas. Y al mismo tiempo también, porque vale aclararlo, que mi estudio de campo tuvo que ver específicamente con el judaísmo ortodoxo. Es decir, las parejas con las que yo trabajé eran parejas judías, particularmente ortodoxas, ¿sí? Esto responde a que dentro del judaísmo existen distintas ramas u orientaciones en función del grado de cómo se interpreta la Biblia. Yo trabajo específicamente con el judaísmo ortodoxo. ¿Por qué? O sea, más raro no se podía poner este tema de investigación, pero a mí me gustan las cosas raras. Y es que en el judaísmo la explicación de cuándo una persona es judía es en función de haber nacido de un vientre judío. Y acá la pregunta. ¿Qué quiere decir un vientre judío? Y esa fue una de las líneas, o una de las preguntas centrales dentro de mi investigación. Porque, claro, el vientre, en términos físicos, que no existe el vientre como tal, sino que es metafórico. Yo, de hecho, lo interpreté como algo metonímico, ¿no? Es decir, como algo que nos permitía pensar en el género, en la clase, en la etnia. ¿Qué implica un vientre? Entonces, existen distintas interpretaciones o apreciaciones rabínicas que indican que el vientre quiere decir quien gesta, útero. Existen otras interpretaciones rabínicas que dicen vientre quiere decir origen genético de los embriones. Es decir, quien aporta el material genético. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y acá ya les explota la matrix. ¿Qué es lo que pasa cuando la mujer que gesta realiza el proceso de conversión durante el proceso de gestación? Y ahí, caos. Va de vuelta. El vientre es una incógnita, ¿no? Sin embargo, esta idea de que es judía una persona que nace de un vientre judío no está explícitamente obvio en la Biblia, sino que es lo que se dice de distintos versículos, que si quieren les presto a mi tesis, pero es un embolio que se lo juega en este momento, sale David y le pregunta, no sé quién, no voy a empezar a hablar sobre la Biblia, aunque me fascina. El punto, entonces, es que en esta idea que circula dentro de la comunidad respecto de quién es judío, no estoy hablando aquí de conversión, sino solamente de partos, ¿no? De origen, o sea, no de elección, sino de lo que te toca, digamos. Existen distintas interpretaciones sobre cómo se piensa ese vientre, ¿no? Y aquí toda una serie de cuidados, rituales, legislaciones, controles que se tienen que hacer sobre ese vientre, sobre ese material genético. Y digo controles literalmente. Y un poco aquí volvemos a la cuestión turística, o del turismo reproductivo. Existe una figura dentro de estos procedimientos, particularmente dentro del judaísmo ortodoxo, que es el de las Mash-Gijot. ¿Qué serían? Son mujeres que han sido entrenadas, específicamente por comisiones rabínicas, en el marco de la ortodoxia, para controlar, literalmente, a los embriones, o a los óvulos, o al semen, es decir, al material genético. Y que tienen que estar presentes, son como unas auditoras, que tienen que estar presentes en todo el proceso que deviene en la gestación. Me refiero a extracción, transferencia embrionaria, todo tipo de procedimiento clínico. O sea, son mujeres que ustedes las ven, y son mujeres ortodoxas, de luca o pañelo, toda la cuestión ritual en el medio, pero que literalmente son mujeres que funcionan como controladoras o supervisoras. ¿Por qué vuelvo a esta cuestión del turismo? Porque son entrenadas, generalmente, en ciertos espacios del globo. Y que son contratadas, en ciertos espacios, me refiero particularmente a Israel, ahí está el nodo, no como el centro de escuela más importante, escuela en el sentido de que aprenden, no es que es una escuela, es un centro. Estados Unidos, y no mucho más. Y de ahí se distribuyen en los distintos espacios en donde estas prácticas se llevan adelante. Entonces, ¿a qué digo todo esto? Bueno, a explicar de qué va este tema de investigación. Un poco comprender la coyuntura en la que suceden estas prácticas nos permite dar cuenta de su complejidad. ¿Por qué? De vuelta. ¿Qué implica que el vientre tenga que ser judío en términos de quién gesta? Que existirá un mercado específico de mujeres que son judías y que van a tener un diferencial. ¿Por qué? Porque son judías. Y porque la oferta es menor. Entonces, de las agencias encargadas de la gestación por sustitución, habrá un nicho específico de gestantes judías. No tengo ninguna gestante judía, le contestaba la encargada de la agencia a esta persona que yo entrevistaba cuando quería llevar adelante la práctica. Porque, de vuelta, no era suficiente encontrar una mujer que estuviera dispuesta a gestar el hijo o la hija de otra persona, sino que también tenía que ser de origen judío. Y no era suficiente que fuera discursivamente de origen judío, sino que tenía que dar cuenta de eso. O sea, mostrar los papeles. Es decir, realizar la genealogía, mostrar dónde habían sido enterrados sus padres, sus abuelos, etc. Y que eso legitimara que efectivamente lo era. ¿Se entiende? Es una locura para mí. Increíble. Bueno, volvamos entonces a Ucrania. No, esto era un ejemplo simplemente para explicitar que estas prácticas, que primero ahora pueden sonar llamativas o interesantes, por decirlo eufemísticamente, son prácticas que se dan hace muchísimos años. Simplemente hoy tienen un marco normativo específico y una cobertura mediática particular, por ejemplo, por la situación de la guerra. Pero digo, todo esto sucede desde... siempre, por decirlo, muy poco científicamente. solo que, bueno, hoy en día se regulan estas prácticas. Existen, de hecho, distintos países, es decir, es posible clasificar. Eleonora Lam es una abogada especialista en bioética argentina que realiza una clasificación respecto de cuáles son los países en donde se permite, se prohíbe o se regula la gestación por sustitución. Y la cita que traigo aquí, que es de Torber y Pagone, del año 2018, aluden a... ellos... bueno, no sé si están... bueno, él y ella aluden a la práctica del turismo reproductivo y utilizan esta categoría por la cantidad de casos de abogadonación que había aquí. No sé si las personas que viven acá les han salido en Instagram, por ejemplo, en sus redes sociales, en conversaciones, o alguna vez han escuchado sobre lo bueno que está donar óvulos, ¿no? Pero desde un lugar de altruismo, sé buena persona, donar. Mujeres que tenemos cierta edad empiezan a aparecer estos mensajes en donde desde las propias redes sociales, por ejemplo, o desde ciertos círculos empieza a fomentar la donación de óvulos por el peso que tienen en España. Entonces, un poco la pregunta sobre la biodisponibilidad, que es una categoría que utilizan y que de hecho recuperan autores como Rose, Nicolás Rose, a quien recomiendo muchísimo que lean también, si quieren dar una mirada, se preguntan por entonces cuáles son, cómo se construye la biodisponibilidad y más en un contexto global, más en un contexto de comercio, ¿sí? En donde todos estos bioproductos tienen un biovalor. Con lo cual advierten que las personas se transforman en, dicen, meros recambios en un contexto capitalista global. Ahora, la pregunta y un poco para traer a colación la discusión, antes aludía a por qué la idea de gestación por sustitución, este es el libro de Leonor Alain, que de hecho lo realiza gracias a sus estudios en la Universidad de Barcelona. Ella utiliza la categoría gestación por sustitución y es una, y es la conceptualización que se realiza cuando se hace el nuevo código civil y comercial en el año 2015 en Argentina, en donde se intentan dejar de lado conceptos como alquiler de dientes, como maternidad subrogada y que como podrán ver son conceptualizaciones distintas a las que tienen otras autoras como por ejemplo Elis Ekman que habla de el cero y la mercancía, prostitución, tiendas del gilero y disociación entenderán entonces cuál va a ser su idea en función de las palabras que utiliza o Sophie Lewis que habla de otras subrogaciones posibles y alude a pensar en familias y en comunidades de cuidado en donde existan derechos para las personas gestantes que una persona por gestar que cuando una persona tiene un hijo o una hija en realidad existe toda una generación de madres y de padres con lo cual las tareas de cuidado pueden ser pensadas como repartidas en una comunidad de vuelta de cuidado para pensar en alternativas posibles y en este sentido en como el uso de ciertas palabras da cuenta por eso traigo a Borogino que me parece sumamente esclarecedor en su planteo lingüista ruso que habla sobre el lenguaje como una arena de lucha por los significados cada vez que usamos palabras lo que hacemos es traer cargas valorativas que disputan entre sí y que dicen yo me voy a quedar perdón este es mi campo dice un signo lingüístico yo me voy a quedar con este campo de conocimiento porque en función de por supuesto los intereses instrumentales de quienes hablan un poco para justificar esta cuestión de terminológica y político discursiva al mismo tiempo a modo de a modo de reflexiones que quería compartir como ya dije es un debate que no se encuentra saldado con esto hago un gran oler a jugármela por algún posicionamiento pero tenía ganas un poco de presentar cuál era el escenario o el recorte que yo hago de este escenario en el que como decía individuos dinero e información genética circulan de manera desigual alrededor de un sistema global ¿por qué de manera desigual? y bueno porque hay gente que pone plata para estos procesos y hay gente que recibe dinero por estas prácticas es importante tener en cuenta que no en todos los países funciona de la misma manera por ejemplo como comentábamos en el corte recién como una conductora de televisión en el corte hay países como Estados Unidos en donde tenés que tener tus papeles al día para poder ser prestante no lo puede hacer por lo menos en el marco legal después lo que queda por fuera en la informalidad no fue mi objeto de estudio pero digo existen países en donde hay ciertos requisitos para que esta práctica por lo menos en el caso de Estados Unidos que se trata de una gestación por sustitución comercial en donde se pone dinero no implique por lo menos en idea que solamente mujeres pobres puedan o realicen esto si es lo que sucede después puede ser pero por lo menos en términos formales en la letra se apunta a que no sea la única población que lo realice de vuelta la cantidad de plata que se junta por esto equivale a lo que juntarían en años de trabajo tampoco hay que ser ingenuas al rastreo pero bueno para plantear que no es lo mismo que sucede en India en donde las mujeres quedan guardadas literalmente en granjas de gestación así se las llaman es decir espacios en donde tienen ciertos tienen aseguradas ciertas ciertos recursos que quizás en sus hogares no tendrían digo el universo hay que mirar esta práctica con mirada valga la redundancia amplia y por último plantear que el turismo se constituye como el rector de prácticas atravesadas por perspectivas éticas contradictorias que seguramente tendremos en este mismo escenario y que todo bien al respecto y una serie de preguntas como disparadoras qué ámbitos de nuestra vida o qué partes de nuestro cuerpo son apropiadas para trabajar en tanto legítimas materias primas porque los debates que se ponen en juego aquí tienen que ver con por qué por qué no o sea esto plantearía alguien que dice la gestación por sustitución va por qué no puedo ganar dinero por por realizar esto ¿no? podemos pensar en la fertilidad como un medio de producción puesto al servicio del mercado laboral ¿puedo yo elegir Estefanía gestar como una forma de ganar dinero? ¿puedo hacerlo? ¿no puedo hacerlo? ¿puedo yo desear no ser madre pero sí atravesar un proceso de gestación por ejemplo y que eso implique gestar para otra persona ¿puedo hacerlo? ¿cómo se intersecta en el género porque por supuesto ante todo una perspectiva interseccional ¿cómo se intersectan el género la etnia y la clase en la transnacionalización de la reproducción y en qué medida puede el turismo traccionar hacia la liberación o fetichización de las mujeres en el sistema capitalista muertes gracias 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 gracias